Yovenja lo veo bien, lo veo feliz. El jugador de fútbol tiene que estar contento y feliz. Cuando vos llegas al entrenamiento, te encontras en un buen clima, todos esos productos del trabajo. Día a día acá es hermoso, yo ya no voy a dormir contento sabiendo cada día de mañana. Me tengo que levantar y venir a compartir acá y eso también hace que sea un contagio. Ese contagio se hace ver también dentro de la cancha a la hora de competir y creo que está a la vista. Cuando terminás de entrenar, ya estás pensando en el trabajo del otro día y sabés que te levantás con ese deseo, con esas ganas. Yo creo que no es normal que teniendo cuatro laterales izquierdos, jueguen los cuatro en quince fechas. Y si te pones a ver, los cuatro chicos que tú no te pones a jugar, los cuatro rindieron. Eso habla mucho del grupo, habla mucho del día a día, habla mucho de la competencia sana que hay. Yovenja formó un grupo y veo que se llevan muy bien. Entonces es muy importante eso, ¿entendés? Se ve la mano del cuerpo técnico y después lo vamos llamando a la cancha. Estamos con la cabeza siempre en su lugar, trabajando, humildes. Van pasando los partidos, el equipo encontró una idea y se ve. Tener el foco acá, en lo que es Huracán, en lo que somos nosotros. Así que creo que eso también está reflejado a la hora de vernos en otra nueva posición. Y intentar dar lo mejor para que al club le vaya lo mejor posible. Yo lo único que le dije acá de Huracán es que la gente, el club y el grupo humano que hay en este club, la verdad que no está en todos lados. Entonces cuando salió la posibilidad de Huracán, obviamente le dimos nuestra opinión. Obviamente la decisión la toma él, pero nosotros más que felices de que venga hasta acá. Si voy a venir y ver cómo está progresando y viviendo todo esto, la verdad que es hermoso. Le hacía falta Huracán crecer así, sobre todo para darle más herramientas a los chicos inferiores, a los chicos de primera. Hay un vestuario bueno, noble, que está todo comprometido. Y eso es muy importante para un campeón. Para la hora de salir a jugar o poder pelear cosas importantes es fundamental. Hay procesos en tu vida en los cuales tenés momentos buenos, regulares y malos. Pero lo que no se negocia y no podés claudicar es la actitud y el deseo. Y sobre todo el respeto hacia los compañeros, el cuerpo técnico y la gente.